El 82% de las mujeres ha sufrido alguna vez acoso callejero, un comentario obsceno, un contacto no consentido. Un gesto inapropiado. Sentir que te siguen. Es una amenaza para nuestra autoestima. Nos anula. Lo vemos, pero no decimos nada y apartamos la mirada. Tal vez porque no sabemos qué hacer, cómo ayudar o actuar en una situación así. Ha llegado el momento de plantar cara y de defendernos del acoso callejero. Todos podemos ser parte del cambio. Un segundo, voy a parar. Perdona. ¿Esto es tuyo? ¿Podrías ayudarme? Por favor, estoy buscando esta dirección. L'Oreal Paris y la ONG Hollabag han unido fuerzas para enseñar a hombres y mujeres a combatir el acoso sexual en espacios públicos. L'Oreal Paris y la ONG Hollabag han unido fuerzas para bereitar. L'Oreal Paris y su열este, la ONG Hollabag han unido fuerzas para intentar acoso sexual y en susiernan. Un segundo, voy a parar. Gracias por ver el video